Hoy yo quiero agradecerte, oh Dios, todo, todo, todo Si contigo no me siento solo, porque me das tanto amor El aire que respiro me lo mandas tú, y todo lo que sí te va por el cielo azul Jamás hubiera sido si no mandas tú, me regalaste el agua, me diste la luz Me quedaste con amor a tu similitud, por eso te amo tanto, porque en mí estás tú No habrá un motivo que me lleve a dudar de ti Si hasta las hojas de los árboles se mueven por ti Si mi existencia es un milagro que te debo a ti Quisiera que todo lo que hago te agradara a ti Si el aire que respiro me lo mandas tú, y todo lo que sí te va por el cielo azul Jamás hubiera sido si no mandas tú, me regalaste el agua, me diste la luz Me quedaste con amor a tu similitud, por eso te amo tanto, porque en mí estás tú Quiero ver la mano levantada De los agradecidos con el Señor Bate tu mano y dale gracias Dale gracias por todo Aunque las cosas no salgan a veces como esperas El Señor sabe por qué Y Él tiene lo mejor para nosotros En el nombre de Jesús Aleluya Sufrí mucho antes de conocerte, porque me sentía solo Y ahora no hago más que agradecerte, contigo lo tengo todo Si el aire que respiro me lo mandas tú, y todo lo que sí te va por el cielo azul Jamás hubiera sido si no mandas tú Me regalaste el agua, me diste la luz, me quedaste con amor a tu similitud Por eso te amo tanto, porque en mí estás tú No habrá motivo que me lleve a dudar de ti Si hasta las hojas de los árboles se mueven por ti Si mi existencia es un milagro que te debo a ti Quisiera que todo lo que hago Te agradará a ti como dice el caro El aire Y todo Me regalaste el agua No habrá un motivo que me lleve a dudar de ti Si hasta las hojas de los árboles se mueven por ti Si mi existencia es un milagro que te debo a ti Quisiera que todo lo que hago te agradara a ti Si el aire que respiro me lo mandas tú Y todo lo que sí te va por el cielo azul Jamás hubiera sido si no mandas tú Regalaste el agua, me diste la luz, me quedaste con amor a tu similitud Por eso te amo tanto, porque en mí estás tú No habrá un motivo que me lleve a dudar de ti Si hasta las hojas de los árboles se mueven por ti Si mi existencia es un milagro que te debo a ti Quisiera que todo lo que hago te agradara a ti Si el aire que respiro me lo mandas tú Y todo lo que sí te va por el cielo azul Jamás hubiera sido si no mandas tú Me regalaste el aire que me regalaste con amor a tu similitud Por eso te amo tanto, porque en mí estás tú No habrá un motivo que me lleve a dudar de ti No habrá un motivo que me lleve a dudar de ti Y el aire que me lleve a dudar de ti No habrá un motivo que me lleve a dudar de ti